Muy bien, Nadia, estamos contigo, ella. Muchas gracias. Estoy en una casa donde se respira arte, literalmente, porque estoy con una pareja de artistas, con Lala y con Walter, que ya los voy a saludar. Bienvenidos a Desayunos, ¿cómo les va? Bienvenidos a ustedes, muchas gracias por estar acá. Walter, ¿casa, taller? ¿Así está bien dicho? ¿Así les gusta que se llame su casa? Sí, sí, claro, porque es nuestra casa donde vivimos y, además, bueno, trabajamos, porque tenemos cada uno un taller y ahí hacemos nuestras obras. Y ahora abrieron las puertas para que la gente se pueda acercar y ver todas estas obras maravillosas que ya vamos a ir recorriendo. Sí, hace, bueno, cuatro sábados llevamos, ahora viene el último sábado, y, bueno, ha venido un montón de gente, ha sido muy interesante para nosotros y la gente nos agradece, además, de venir. Hemos tenido un lindo resultado hasta ahora. Le voy a preguntar a Walter, por ejemplo, en estas imágenes que nos está mostrando Gaby, ¿qué podemos observar? Ahí es una cantidad de cámaras que hay, anteriores a la fotografía, lo que conocemos, las primeras cámaras de placa del año 1881, y hay cámaras de fotos y cámaras de cine viejas. Las de cine son antes de que existiera el sonido, o sea que son todas mudas de 1910, 1920, 30, y son cosas que hemos conseguido en los años, ¿no? Porque son obtenidas en distintos lugares, algunas que me las han regalado, y otras que han sido usadas en animación, o sea, en la época en que hacía animación en cine, antes de lo digital, así que ahí se puede ver eso, todas esas cámaras, ¿no? Son los dos que usamos en películas. Impresionante. Bueno, y por acá, ¿qué podemos observar? Bueno, yo sé que hay muchos cuadros de Lala, que también los vamos a ver ahora, ya está yendo, ahora estamos pasando a la parte del living, porque ustedes viven acá y reciben a la gente en su casa, se lo quiero resaltar porque aparte hay un clima hogareño, y eso se nota. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Me decías que queda un sábado. Queda un solo sábado, sí. No, la gente queda encantada, nos agradecen venir, se quedan mucho rato, y en general vuelven al otro sábado con más gente, o sea que quiere decir que les gusta venir. ¿Qué estamos viendo por acá arriba de la mesa? Y acá, por ejemplo, esta es la mesa donde comemos. Cuando está lindo comemos afuera, pero si no, acá comemos todo. La mesa del comedor. El comedor, sí. Y bueno, y atrás están toda una serie de máscaras y tallas africanas, cada una está con su procedencia de donde son, y bueno, esto es lo que hay acá, hay algunas cosas viejas de muebles de roble, cuando vendíamos muebles de antigüedades hace años, y nos quedaron algunos. Bueno, y después este... Por allá tenemos... Ahí va, mirá, mirá, esta pared es imponente. Es la parte de música, la parte musical. Hay, no qué sé, bueno, varios CDs, LPs, y hay varias, varias cosas. No, mirá esas máquinas de escribir, pero ¿de qué años serán? Son del 30, 40, por ahí. Imponente. Y este es un mano móvil, es un... Se impulsa con las manos, un juguete de niños, pero como los boobies de ahora, pero era con las manos. Con la mano, vos ves así, con la mano, y avanzás, y los pies adelante te van dirigiendo. Es de 1910, 1910. Increíble. Walter, vos para el que no sabes, sos el creador de los tatitos, te preguntan mucho por eso, porque todos tenemos lindos recuerdos. Sí, me preguntan hasta demasiado. Me imagino, ¿no? Mucho por eso. Me encantaban, por eso no podía dejar de preguntártelo. Sí, 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 pero hace ya cuánto, 20 años. Muchos años. Sí, pero sí, sí, fuimos quienes los hicimos. Lala, te pregunto, para remarcar bien, los que quieran acercarse, ¿cómo tienen que hacer para venir? Vamos a dar la dirección, hay que llamar, antes se puede venir directamente, ¿en qué horario funciona? Bueno, mira, estamos los sábados de 10 a 12, bueno, ahora es un sábado que está quedando. Un sábado. El sábado próximo, de 10 a 12, estamos en el buceo. A 14. De 10 a 14, muy bien. Estamos en el buceo, en la calle Anzani, 2015. La puerta está literalmente abierta, porque, bueno, tenemos gente que los recibe, que les va a dar un catálogo, y hay gente por todos lados que los van a estar ayudando y acompañando para que puedan hacer el recorrido. Así que, entonces, bueno, puertas abiertas. El que quiera pasar por acá, literalmente, el que esté cerca de acá, o se vienen hasta acá, abren la puerta y pasan y pueden conocer la casa de Walter y Lala y toda esta cantidad de obras maravillosas que tienen. La verdad que muchísimas gracias por habernos recibido. No, gracias a ti. La puerta no la abren, ya está abierta. Eso es importantísimo. La puerta está abierta, literal. No, muchas gracias a ustedes por la nota. Y, bueno, serán bienvenidos todos. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, ya queda la invitación hecha para todos, para que puedan venir a conocer la casa-taller a puertas abiertas. Se ve divina. Y ellos nos encantan esa pareja divina, divina. Gracias, Nadia. Besos grandes. Bueno, momento.